Esto es una polémica desatada en torno a un spot que protagonizan figuras conocidas, celebrities, como se les llama en ciertos lugares. Lo cierto es que dos de las que participaron, Carnaghi y Bo, en esta situación, dieron que no sabían de lo que estaban haciendo, para qué habían sido convocados. ¿Cómo se produjo esta confusión, Mariana? Bueno, en principio para Bo no tenía ni idea. Él creyó que era otra cosa. Él, cuando dice no volvamos al fondo, él creyó, el jugador de Racing, creyó que era una campaña por las adicciones a las drogas, para enfrentar la lucha contra las adicciones a las drogas. O sea, distinto. Que nadie le avisó, él evidentemente tampoco preguntó, se prestó a sacarse la foto con el cartel, que está muy de moda. Sí, sería, no sobrimos fotos. Pero es muy probable que eso haya pasado, porque entra Bo, figura de Racing, que todos lo abordan. Un minuto, Bo, te sacás una foto. Nos pasa a nosotros acá, en la puerta del canal. ¿Vos crees que para una fiesta de 15, un saludo para una fiesta de 15? Y no sabés dónde está cayendo. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y capaz que Bo, realmente, abramos el beneficio de la duda. Es que en el caso de Bo, Guillermo te puede decir, no sabe de los temas buitres, no está en el tema del día a día, es una cosa. Ahora, claro, Carnegie lo que dice es que lo engañaron. Que en realidad, claro, que lo engañaron. Que él fue un compañero al teatro, que le presentó el cartelito, y que en realidad creyó que era algo personal, que no iba a ser parte de una campaña mediática. O que había un pozo en la esquina, digo, no que había algo en el fondo. Yo digo, la de Carnegie, déjenme que tenga alguna duda, sobre todo porque estamos hablando de que Roberto Carnegie es un hombre, a ver, que ha trabajado con Tatobores, que ha estado en todo lo que es, la escena política de los últimos 30 años, y realmente de Roberto Carnegie creer que era algo personal, o no profundizar, cuando vos te dan un cartel y no profundizás de qué se trata, el tema es que el kirchnerismo sacó este spot. El spot, la verdad que el spot tiene un cartel con faltas de ortografía, y me cuentan que la música de fondo es de la banda de sonido de Pearl Harbor. Sí, con lo cual es, sí. Entonces, perienta, escuchen, claro, es una contradicción total. La grande. Y además el concepto, Mónica, de esto de que volvemos, no volvamos al fondo, refiriéndose al fondo monetario, que no es el eje de la discusión en sí, y por eso vuelvo al tema ideológico de esta campaña, que se prestaron los mismos actores de siempre que están en la lucha con el kirchnerismo y que plantean cuestiones contra Macri. Y en una de las fotos que recién pasábamos estaba una actriz, que inclusive es la cara de un banco en una publicidad. Exactamente. Digo, ojo con estas cosas, porque una cosa es estar convencido de qué política económica querés para tu país, y otras son cuestiones de fondo sobre qué política querés para los argentinos. El personaje por el cual, y está muy bien, gana dinero, con una saga que lleva ya muchos años, este banco que estamos hablando, y después caer en esta exhortación a la gente. Puede sonar contradictorio, pero te pueden decir, bueno, yo me tengo que ganar el pan de todos los días. Después está uno, tienes que ganárselo. Por eso te digo, es para polemizarlo. Hay muchas maneras de ganarse el pan. Sí, 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 por eso te digo. Pongo el dedo en la llaga y digo. Unas son más fáciles que otras, sobre todo si contradecís tus convicciones más profundas, suelen ser más fáciles y rendidoras, qué sé yo, no sé. Por eso lo estamos mencionando.